Recuerdos que me muevo en otro lugar, con la espada de la cualidad Y yo me voy, y yo me veo, a través de la venta Como con el rey mar, y yo la miro me dan ganando el fin Y yo me voy, y yo me voy, y yo me veo, a través de la venta Si nos seguimos queriendo, si nos seguimos amando Ya hemos llegado, y yo me voy, y yo me voy Y yo me voy, y yo me voy, y yo me voy Y yo me voy, y yo me voy, a través de la venta ¡Bueno!